Ahí vamos, Ruta Colombia. Vámonos. Te quiero, vaca, mi zapato viejo, costeño, paisa, cachaco, caneño. Llego a Barranca, llego a Barranca, le preso del hielo por el Madalena. Llego a Barranca, llego a Barranca, le preso del hielo por el Madalena. Soñé que el fuego nevaba, soñé que la llevaría, soñé que tú me querías, soñé, soñé economía. Ahí va, Chicharro. Paso a Racataca, llego a Boscoli, le preso del hielo por el Madalena. Llego a Bogotá, llego a Bogotá, le preso del hielo cuando volverá. Soñé que el fuego nevaba, soñé que la llevaría, soñé que tú me querías, soñé, soñé economía. ¡Vamos! ¡Vamos, gama! ¡Vamos! ¡Dale, migaño! ¡Súbela, súbela! ¡Vamos! ¡Ahí te va, tú, ahí te va! ¡Súbela, tú, tú! ¡Vamos! 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 Llego a Barranca, llego a Barranca, le preso del hielo por el Madalena. Llego a Bogotá, llego a Bogotá, le preso del hielo cuando volverá. Soñé que el fuego nevaba, soñé que la llevaría, soñé que tú me querías, soñé, soñé economía. Llego a Bogotá, soñé que la llevaría, soñé que tú me querías, soñé, soñé economía. ¡Vamos! El de la rebaja, baja del taxi, lo tiro, la tira, su azúcar, la mentira. Esta ciudad, la propiedad, el señor Mataza. ¡Y ahí te va! Esa olla, esa mina, y esa pica, y ese bar, ese paramilitar, son propiedad del señor Mataza. Ese federal, ese chivando, y ese sapor sindicato, y el obispo general, son propiedad del señor Mataza. ¡Y ahí te va! ¡Y ahí te va! A mi hielo lleva, pa'l monte, a mi hielo lleva, pa'l monte, a mi hielo lleva, pa'l monte, a mi hielo lleva, ¡Señor Mataza! ¡Esa niña da a tocar, el hotel y el billar, esa chica que se daba por el boulevard, son propiedad del señor Mataza. Y vinieron que lo llevan y se van, los que matan, ¡Papá! ¡Señor Mataza! ¡Escúchalo, güey! A mi hielo lleva, pa'l monte, 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 ¡Señor Mataza! Lo tiro la tira, bazuco la mentira, el gallerro mata, a hierro termina.